caiga todo el peso de la ley. Vamos ahora de inmediato a revisar el panorama deportivo. Tenemos que contarles de Kimberly García, que ha brindado ella una conferencia de prensa y ha señalado además que ahora está enfocada en ganar los Juegos Olímpicos. Escuchemos. Sí, bien, dices, estoy bastante picona. Es que había trabajado mucho para llegar en muy buena forma. Estaba en muy buena forma, tanto psicológico, físicamente, pero, no sé, de repente, esa manía que yo tengo de autopresionarme me juega una mala pasada, ¿no? No he estado pensando tanto en los Juegos, pero siempre que visualizo aparece que estoy en los Juegos, ¿no? Y, claro, o sea, siempre me imagino, pienso en eso, en que gano la competencia, que estoy en el podio cantando el himno. Siempre, siempre pienso. O sea, eso no es que dejo de pensar o no lo he pensado. O sea, diario estoy ahí, a veces me duermo pensando en eso. Si en los Juegos se necesita dar un 110, un 120, un 200%, pues lo voy a dar, ¿no? Porque, en verdad, quiero dar todo de mí en los Juegos Olímpicos y si a eso me da para asumir el pollo, pues, feliz o ya está. Nunca he ganado una medalla olímpica, pues, ¿no? Mi sueño siempre ha sido eso, desde muy pequeña. Entonces, ya he sido campeona mundial, me dos de oro, una de plata. Entonces, mi objetivo son los Juegos Olímpicos. Yo sé que puedo lograrlo. No, voy a trabajar muy duro para ello. ¿Cambiarías todo lo que has logrado por una medalla olímpica de oro? No, no lo cambiaría. No, yo creo que, mira, independientemente de lo que pase en los Juegos Olímpicos, te digo, me gustaría ganar una medalla. Pero si en el caso que... Obviamente no quiero que pase, no gane, pero he entregado todo de mí, yo creo que también voy a estar contenta conmigo misma. Espero, no sé, ser un buen referente para las niñas, y puedan ver que todo es posible, ¿no? Con trabajo, con disciplina, con perseverancia, todo se puede. Claro que es un buen referente, Kimberly. Ven ustedes allí.